Ellas, ya saben ustedes cómo es el concurso, una de ellas, el día de hoy se despide de la competencia, pero la otra pasa a la semifinal, ¿sí? Pero más allá de un concurso, más allá de un reality, ustedes saben qué es eso, eso, visibilizar el talento vallecaucano, mostrarle al mundo todo lo que tenemos aquí en el Valle del Cauca. Y yo sé que hay mucho talento, ¿sí o no, chicas? Hay bastante talento. Bueno, sin más preámbulos, quiero, digamos, ponerlos en contexto a todos ustedes. Ellas van a competir durante 45 minutos, lo que van a realizar un diseño, el que ellas tienen es un diseño libre, ya están preparadas, ya están aquí listas. Entonces, tienen 45 minutos para realizar ese diseño. Muy pendientes, porque al final del programa nos vamos a dar cuenta de los resultados, porque también tenemos aquí a Joffer de Jara, diseñador de modas, uno de los jurados. Tenemos a Diana López, que es una modelo y empresaria. Pero también hay un tercer jurado muy importante, y son ustedes los televidentes, que están desde su casa, desde sus trabajos, que están muy pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Están muy pendientes de lo que estamos haciendo?